Música Ok, aquí con el Presidente Municipal Ricardo Arturo Serra Baraja Hacemos una reunión con productores de todo el municipio En relación a unos apoyos con los bocos de tesoro, con los mochiles y demás Está presente aquí el Presidente Así es, un saludo a toda la gente que nos está viendo en este momento Realmente es una reunión muy importante para nuestro municipio Hoy el fruto de trabajar en equipo, el que hagamos un esfuerzo coordinado de todas las personas Que podemos ayudar no solo a las agriculturas sino a los productores en general Pues hoy va a dar un paso importante Hoy estamos en la antesala, en una gestión ahora sí que inédita en nuestro municipio De más de mil bombas aspersoras de motor que se están tratando de bajar Y que a este momento prácticamente es una realidad A lo cual pues hay que seguirle gestionando fuertemente No aflojarle para que sea una realidad Hoy estarán convocados los más de mil productores Pues que están ante la posibilidad de recibir estas bombas Hoy también estaremos también con la presencia Contaremos con la presencia de nuestro diputado local De representantes del distrito de Zagarpa Estará también con nosotros nuestro enlace que tenemos con la cruzada contra el hambre En el tema de Zagarpa, nuestro amigo Gerardo El equipo de Comento Agropecuario Los regidores del ayuntamiento Un servidor para también aprovechar este espacio Para decirle a los productores Y darles una pauta de lo que vamos a hacer como municipio Y como gobierno municipal Qué es lo que queremos para la cinticultura Y en general para el campo Qué oportunidades vienen a nuestro municipio Cómo nos tenemos que preparar para agarrarlas Y sobre todo sean de beneficio colectivo para la gente Qué es lo que buscamos Buscamos implementar políticas públicas para el campo Que beneficien a los productores Eso es lo que nosotros queremos No nuestra meta es que importemos nuestra fruta Que le damos un mejor lugar Lo que queremos es que ese esfuerzo se vea reflejado Pues en el bolsillo de los productores Y hoy con el equipamiento que se está gestionando de esta manera Pues estamos dando un paso importante Muy bien, de ser posible esto En menciones, ¿en cuánto tiempo estarán haciendo la entrega de estos pollos? Pues son programas que se están gestionando Derivado de Zagarpa De sus reglas de operación de este año Obviamente dentro de las reglas Pues traen ahí la secuencia Hoy la gente de Zagarpa nos estará informando Tentativamente de ser aprobado ya al 100% ¿Cuándo sería que estuvieran estas bombas aquí en nuestro municipio? ¿Cuándo se entregarían? Y paulatinamente, pues de qué manera vamos a empezar a trabajar Hoy estamos en la antesala De que hagamos un proyecto Que no solamente englobe a un sector de productores Si nos englobe a todos los productores del municipio En donde podamos tener como preámbulo Aforos de trabajo que hagamos Así como acabo de hacer un recorrido en el municipio Para ver temas de infraestructura De apoyos, de beneficios, de inquietudes Ahora vamos a hacer un recorrido Pero ahora oír inquietudes relacionadas con el campo ¿Qué es lo que queremos para el campo de nuestro municipio? ¿Cómo podemos apoyar nosotros? Pero de qué manera también los productores Van a participar Y obviamente en un universo De los más de 10 mil que tenemos Hablando de estos beneficios Está por cerrar el programa del gobierno integrante Que ha hecho un recorrido de varias comunidades Me gustaría saber cuántas se han recorrido Y cuándo se ha agradecido Prácticamente llevamos hasta este momento 140 comunidades Llevamos 140 comunidades Nos faltan dos sedes pequeñas Pequeñas en el número de comunidades que vamos a tener Nos falta Pueblo Nuevo y nos falta el Ídolo Aunque las inquietudes de Pueblo Nuevo Las inquietudes del Ídolo Las inquietudes de por ejemplo Emiliano Zapata que va a bajar a Pueblo Nuevo La reforma que va al Ídolo Ya las tenemos nosotros contabilizadas Inclusive tomadas en cuenta Para nuestra propuesta de inversión Que pasaremos a cabildo esta semana Y que la siguiente semana Pues vamos a estar en posibilidad Pues de empezar prácticamente Con lo que es el tema de obra pública En este año Y sobre todo con las demás acciones Que vamos a realizar ¿Cuáles fueron las peticiones Que más se hicieron llegar? Las que están en primer lugar En primer lugar Te voy a hablar de un común denominador De solicitudes que existen Tema de caminos Tema de seguridad pública Tema de alumbrado Me pareciera interesante Tema de alumbrado Y de ahí en fuera Todos los ciudadanos Se han adoptado Que las reglas han cambiado Que hoy ya los que querían banquetas Saben que ya no se pueden hacer las banquetas Que los que querían pavimentación Ya no se puede hacer la pavimentación Hoy han entrado en esa dinámica Derivado Pues del apoyo que hemos recibido De los medios de comunicación Para que estas nuevas reglas Pues ya fueran parte Pues del común denominador De todos los ciudadanos Hoy los ciudadanos saben Que podemos hacer Lo entienden Y obviamente comprenden De que manera vamos a trabajar Estamos en una de las instituciones Importantes Es acerca de los proyectos productivos Perdón Proyectos Para drenajes Y proyectos ejecutivos Para aguas potables Que es lo que estamos nosotros Teniendo de acuerdo Ver la manera De que podamos Hacer esos proyectos Para que estemos En la antesala De gestionar los recursos Y obviamente En el ejercicio del 2015 Podamos hacer obra Nosotros como municipio Pero también haber gestionado obras Para llevar infraestructuras importantes Como un sistema de drenaje Que nos puede costar Entre 6 a 10 millones de pesos Que no lo puede hacer El municipio solo Pero que si lo podemos gestionar O hacer un convenio De colaboración En donde de manera tripartita Cada quien ponga un recurso En fin Hoy es la nueva modalidad Más de 3 mil pisos Que vamos a realizar En este año Aquí en nuestro municipio Por medio del ramo 033 También como municipio Y en fin Hoy realmente Nos ha dado Mucha Otra perspectiva Otra visión El haber recorrido A mi lo que me interesaba Es que mis directores También Tuvieran Y conocieran La problemática general Un servidor Si la conoce Pero necesitábamos También Que nuestro tipo de trabajo Pues estuviera Al 100% De conocimiento En este tema Y ya se Esos recorridos De comunidades Ya se están atendiendo Claro Hay acciones Nosotros hicimos De nuestra nueva normativa Que nosotros estamos haciendo Nosotros manejamos Dos vertientes Una decirles al ciudadano Que son actividades Que vamos a hacer anuales Los compromisos Que fuimos a hacer En cada comunidad Son a los que nos vamos a abocar En este 2014 En el 2015 Haremos una mesa De trabajo Donde haremos Los compromisos Del 2015 Y así Será la dinámica Ya Vamos a dejar a un lado El tema de Llevo mil solicitudes Al ayuntamiento No me resuelven ninguna A la que vamos ahora Vamos a la comunidad Hacemos un compromiso Comunidad Con un servidor Llámese autoridades De cada comunidad Junto con sus patronatos Y hacemos el compromiso Y hoy Lo que se trata Es de cumplir Estos Más recientos De compromisos Que hemos hecho con ellos De este ejercicio 2014 Algunos temas de obras Algunos temas de caminos Algunos temas de apoyos Algunos temas de apoyo A la escuela Que apoyo a la iglesia Que apoyo al templo Que apoyo para la fiesta patronal Diversidad de inquietudes Que existen Unas de gestión Con el diputado local Con el ingeniero Jorge Vera Otras de gestión Ante Pemex En sí Dependiendo de la problemática Que nos plantean Nosotros vemos Y analizamos De qué manera Vamos a cubrir Ya para terminar Mañana el festejo Del día de libertad y expresión Varios compañeros Estaremos festejando Ayuntamiento también Nos dejará pasar Este día Claro Claro que sí Ya por medio de Ahora sí Que nuestro encargado De comunicación social Nuestro amigo José Abad Pues ya les ha hecho llegar Su invitación A la cual pues prácticamente Queremos dar un reconocimiento A la labor que realizan Todos los medios Pero también A lo tan importante Que son para nosotros Si los medios de comunicación Nosotros fuéramos Un brazo operativo Pues sin movimiento Lo que necesitamos Es que por medio De los medios de comunicación Pues atiendan Y lleguen A cada uno De los rincones De nuestro municipio Siempre dando Esta información Veraz y oportuna Y hoy Pues va a ser Un buen momento Para refrendar Nuestro compromiso Con el gremio Pero también Para hacer Y fortalecer Esta alianza Pues que tenemos Con los ciudadanos Que tanto ellos Como nosotros Pues nos debemos A los ciudadanos A tenerlos informados Y obviamente Eso es lo que vamos a hacer En conjunto Pues agradezco bastante Esta entrevista Alcalde Muchas gracias Y ya vamos a empezar Prácticamente el evento ¡Gracias!